Buenos días, en vez de estar escribiendo por correo electrónico tanto, me pretendo hacer este vídeo para explicaros exactamente cómo vamos a llevar la cosa en este tercer trimestre y cómo lo llevamos, cómo vais cada uno en el primer y segundo. En primer lugar, desearos que la salud os acompañe, que estos días hayan servido de descanso, por lo menos no hayáis estado haciendo láminas o tareas propias del centro y eso, que la salud, tanto a ustedes como a vuestra familia, os acompañe y no tengáis ningún problema. Por aquí andamos bien. Bien, vamos a mirar. Ustedes sabéis que el curso se divide en tres evaluaciones. La primera evaluación fue hasta antes de Navidad. Hicimos una recuperación. Hay gente que la tiene a probar, gente que la tiene pendiente a recuperar. La segunda evaluación la hemos cerrado hasta el momento en el que hemos tenido clases presenciales. Es decir, la segunda evaluación lleva las notas, ya incluida la recuperación que hicimos en los dos últimos días que tuvimos clase, tanto de mecanizado como de interpretación gráfica, decía que la segunda evaluación lleva las notas de la parte de esa presencial. Y desde el momento en el que empezamos las clases no presenciales, comienza lo que es la tercera evaluación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para la tercera evaluación vamos a tener que contar con los ejercicios que me habéis enviado y los que me enviéis de aquí en adelante. No sabemos cómo va a continuar esto. No sabemos si nos vamos a incorporar dentro de dos semanas o va a ser más tarde, si va a ser todo online, si va a ser parte presencial. Ya iremos resolviendo las situaciones según vaya bien. Lo que sí está claro es que yo os voy a ir poniendo cada semana las actividades que corresponden tanto a la parte teórica de mecanizado como a la realización de las láminas de interpretación gráfica. ¿Vale? Y ustedes lo que tenéis que hacer es esas actividades y enviármelas. Pero no enviármelas de cualquier manera. Ustedes le hacéis una fotografía, una lámina de las que me habéis enviado en estos días atrás. Le hacéis una fotografía y el móvil con el que le hacéis o el escáner con el que le hacéis les asigna un nombre, el que sea, al archivo ese y me lo enviáis a mí. ¿Qué es lo que sucede? Que yo luego me encuentro ahí con 50 archivos que no sé a qué alumno corresponde cada lámina ni de qué lámina se trata. Y a la hora de regirlo, eso es complicado. Por lo tanto, yo os he pedido desde el principio que me lo enviéis de la forma siguiente. El archivo, aunque ustedes con la cámara lo hagan y os asigne el nombre que sea, antes de enviármelo, cambiadle ustedes el nombre. Y le tenéis que poner esto, el nombre, el apellido, guión bajo y luego lámina número 32 o lámina 28, la que sea. Si es un resumen, pues lo mismo, el nombre, el apellido y luego guión bajo, resumen del tema 8. Lo mismo si se trata del vocabulario técnico. Nombre, apellido, guión bajo, vocabulario técnico del tema 6. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, yo identifico perfectamente vuestro ejercicio y es como los corrijo y os pongo las notas. Yo lamento mucho que haya alumnos que aún no se hayan puesto en contacto conmigo. Claro, así difícilmente, difícilmente. Yo, el nombre de los alumnos que aún no han contactado conmigo ni han hecho ninguna actividad, se los he enviado al tutor. Al objeto de que él se ponga en contacto con vuestra familia, es posible que yo lo haga también, pero esta es la nueva forma que tenemos ahora mismo para este trimestre. Y que no la acepte, pues malo. Bueno, es diferente que haya gente que no tenga medios. Y entonces, porque como sé que todos tenéis móviles, en el móvil sí os ha llegado el correo electrónico que yo os he enviado desde el principio. Los correos y las actividades. Me decís, oye, pues mira, yo es que no tengo medios. Y ya intentaremos la forma de que los tengáis. Ahora, lo que no puede ser es que ni me contestéis al correo electrónico. Eso manifiesta un desinterés que tiene también su costo, desde el punto de vista académico, ¿no? Yo los días de diario voy a estar aquí, a vuestra disposición, desde las nueve y media hasta las una y media. Me podéis consultar lo que queráis. Os ruego que no seáis excesivamente... Obviamente, enviéis demasiados correos. Elegí en uno y me ponéis todo lo que sea. Esto no puede ser por correo electrónico, no puede ser un chat. Es decir, donde... Oye, Tomás, ¿cómo se llama la lámina 32? Y yo os contesto. Y ustedes me decís otras cosas. ¿Por qué es que ese es un diálogo que a través del correo electrónico es imposible de mantener? Entre otras razones, porque no sois un alumno. Soy tres grupos de alumnos. Entonces, claro, al final se junta uno casi con 50 alumnos. Y los 50 alumnos es complicado de estar manteniendo eso de una manera permanente. Entonces, ustedes elegir, seleccionar bien. Y cuando me enviéis el correo, me enviáis esto, esto, esto y esto. Son las dudas que tengo. Y yo os respondo. Y me enviáis las actividades que sean. Y yo las estoy archivando todas en carpetas y luego las corrijo y os doy la nota. ¿De acuerdo? Yo, básicamente, lo único que tengo que hablaros ya es de la forma de la recuperación de la primera y la segunda evaluación. La primera y la segunda evaluación hay alumnos que la tenéis pendiente. Entonces, cosas que podéis ir haciendo por lo pronto. En primer lugar, hacer todos los resúmenes, vocabularios, técnicos y trabajos que tenéis pendiente de entregar. Desde la primera o desde la segunda evaluación. Y me los enviáis avisándome que eso corresponde a las recuperaciones. Exámenes. Ya veremos a ver qué forma hay de hacerlo y cuándo. ¿De acuerdo? Exámenes de recuperación. Estoy hablando de recuperación. En interpretación gráfica. Pues lo mismo. Sabéis que hay que entregar lo primero todas las láminas. Pues lo primero que hay que hacer es entregar las láminas que estén pendientes. En orden. No vale hacer la lámina 31 sin haber hecho la 16. Es decir, tenéis que hacer la primera que tengáis pendiente. Luego la segunda. Luego la siguiente. Y así me las vais enviando. Y yo iré tomando nota del tema. ¿Cómo lo hacéis? Hacéis la lámina y lo que hacéis es escanearla o hacerle una fotografía. Procurad que sea una fotografía bien hecha. Donde yo pueda ver los detalles. Y me la enviáis al correo electrónico. Que ya sabéis cuál es. Porque desde el que os mando este vídeo. Y además ahí lo tenéis. Tomás.lópez. Arroba. Y es. De Bosco. Es. Esta situación es complicada. Para todos. Para mí también. El corregir estas cosas y el estar dando instrucciones online es complicado. ¿Vale? Pero tenemos que intentar llevarlas así. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis de más. Preguntadme. Pero eso. Intentad hacerme todas las preguntas juntas. Lo último ya. El C. Bueno. Que os vaya bien. Que os vaya bien. Que tengáis unos buenos días. Y sobre todo que la salud respete. ¿Vale? Me habla el móvil de capacidad. Así es que lo tengo que dejar aquí. Venga. Un saludo a todos.